a patalear, a gritonear, porque AMLO es tan malo que quiere despedazar precisamente a punta de embajadas y de consulados a la oposición. Híjole, ahora díganlo sin llorar. Vean y escuchen. Esta asamblea. Lo dije en el anterior nombramiento de un exgobernador de oposición como embajador y lo reitero hoy. En palabras de don Manuel Gómez Morín, que no haya ilusos para que no existan los desilusionados. Hay que decir las cosas como son hoy. Es una vergüenza la manera en la que el presidente López Obrador y Morena está utilizando los cargos de embajadores y de representación de nuestro país que deberían de ser honorables como pago de favores políticos e intercambio de toma de decisiones. Así son las cosas. Nadie aquí cae en la ingenuidad de creer que se está calificando la condición humana o profesional de la persona. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué bien hizo por Campeche el exgobernador? Por favor, hombre. No ese es el tema. Claramente, claramente, abiertamente, es una decisión política en donde el presidente de la república está llevando a cabo una ofensiva para desarticular y desmoralizar a la oposición. No hay que ser ingenuos. Se los digo a los gobernadores pasados que aceptaron esos premios y a los actuales que se están sobando las manos a algunos de ellos por recibirlo. Así seguramente, así seguramente gritó Damián Cepeda. Mamá, salte del internet para que no me veas llorar, para que no me veas patalear, para que no me veas gritonear. Ahora dígalo sin llorar, don Damián Cepeda. Y nada más falta que se vaya a llorar a la casa de su mamá. Pues así las cosas en la oposición.